Bajo el palio de la luz crepuscular Cuando el cielo va perdiendo su color Quedo a solas con las olas espumosas que demandan su rumor Ni un lejano barquichuelo que mirar Ni una blanca gaviota sobre el mar Yo tan solo recordando la aventura que se fue La aventura que en sus brazos amorosos disfrute Bajo el palio sonrosado de la luz crepuscular Mirando al mar soñé que estabas junto a mí Mirando al mar yo no sé qué sentí Y acordándome de ti lloré La dicha que perdí Yo sé qué ha de entornar Y sé qué ha de volver a mí Cuando yo esté blanco al mar Bajo el palio de la luz crepuscular Cuando el cielo va perdiendo su color Mirando al mar soñé Que estabas junto a mí Mirando al mar yo no sé qué sentí Y acordándome de ti lloré La dicha que perdí Yo sé qué ha de entornar Y sé qué ha de volver a mí Cuando yo esté mirando al mar Y sé qué ha de volver a mí ¡Suscríbete al canal!